Amigo, tiene un video que dice... Tiene uno que dura 10 minutos, que es re cortito Y dice... Usando baños de exhibición He estado oyendo muchos comentarios que dicen que Hacemos solo 10 minutos de vlog y 2 minutos de broma Entonces vamos a volver a hacer 2 minutos de broma 10 minutos de vlog Acompáñenme He estado oyendo muchos Solo era uno, wey Disculpen, ¿sabes si vienen en popos falsas? No El otro día estaba haciendo las compras en el HIV ahí bien Agustín Yo dije, no, yo tenía miedo que me dieran cuenta de quién soy o algo Entonces se me quedaba viendo un guardia Y al final de que ya traía toda una escolta de 3 guardias persiguiéndome Y yo, nah, pues ni pedo Se me acerca uno y me dice Hombre, ¿cómo se te ocurren esas bromas? También chingones Yo le dije, nah, sí, qué chingón Sí, me platicaron también que en un HIV habían reportado Habían dicho que conozcan ¿Ah? No, es que les estaba contando que una vez fui al HIV Fui al HIV No, es que déjenme le cuento Les estaba contando que una vez fui al HIV Y no nos dejaron grabar tampoco Y traía como la escolta de todos los guardias persiguiéndome Sí, me voy a dejar tu mochila ya también No puedes dejar tu mochila Ah, bueno déjenme No dijo nada el guardia Es que no había Ya no grabas con nada Ah, no, es que no sabe hablar este idioma Dice que no grabes Es que yo tampoco sé hablar portugués Ay, no, no, no No, no puede ser, amigo ¿Cómo se le ocurre, boludo? ¿Cómo mierda se le ocurren estas cosas, boludo? No puede ser Ah, no, es que no sabe hablar este idioma Dice que no grabes Es que yo tampoco sé hablar portugués Pero ya, ya nos vamos, ya nos vamos ¿Vamos? Te va a multar la policía ¿A poco sí? Sí, ahora Es que yo solo quiero comprar una popó No, no, ve ahí deja tu mochila ahí Bueno, perdón, lo siento No quiero que nos multe la policía Es que no sabe hablar nuestro idioma Se caga de risa la chabona Es un estudiante de posgrado ¿Qué es el canal? No, no, él así se identifica ¿Pero tienes algún canal? Es que no nos dejan grabar No quiere decir el canal nunca, ¿vieron? No quiere decir el TikTok, nada No, no, no Es que le gustan mucho las cámaras Ah, ok No, pero ya, vamos a dejar la mochila Ah, sí, les estaba contando Yo venía con la jefa, la del admirador Y sigue grabándole, chupa un huevo La número uno del canal Y yo tenía miedo a que se me fueran a acercar O que no me vayan a dejar comprar cosas Porque se pueden poner sus moños si ellos quieren Entonces ya, mejor me fui Y ya dejármela la jefa ahí comprando ¿Eh? Híjole Vete la cámara aquí ¿Tiene cargo de fotografía, por favor? No, pero es que es un blog brasileiro Él es brasileiro Ah, no, pero es que tiene que pedir permiso a... Aunque sea brasileiro Es que ya está documentando un blog y no sé hablar su idioma Es que tiene que pedir autorización a la gerencia Deje, voy a gerencia ¿Dónde es? ¿Por qué no le hacía? No podía hacerle esto Aquí uniformes ahí que se le digan a la gerencia Sí, vamos a pedir autorización Sí, pero es que no pueden andar grabando sin autorización ¿Acaso usted es la gerencia? No, la gerencia... Ay, Dios mío, no, no puede ser, boludo, no puede ser ¿Cómo? O sea, no puedo hablar con el gerente ¿Quién es el gerente? Buenas tardes, ¿cómo ha estado? Eh, me informaron que tengo que hablar con usted para poder grabar Estamos grabando un blog así brasileiro Es que él es brasileiro Habla portugués Entonces queremos documentar todo lo que pasa aquí en México ¿Por qué aquí? Porque él es estudiante de intercambio de Brasil De Buenos Aires ¿Qué para...? De Buenos Aires De Buenos Aires ¿Dales el permiso? No lo doy yo, amigo Tiene que pasar el corporativo ¿Cuánto va a tardar la grabación? No mucho En lo que vamos y buscamos unas cosas Bueno, pues grábele ahí Pero con lo más que sea lo más rápido que pueda Ok, sí No nos tardamos Para las seis ya no estamos aquí Para las cinco cuarenta Está bien, vamos a comprar algo rápido y ya nos vamos Muchas gracias La rompió La rompió Promoción a Soriana Bueno, quiere decir la promoción a la cámara No, 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 no Hombre, pues ¿cómo le hago? Bueno, vamos a mostrar las conchas Para que vengan aquí a comer conchas Ya tenemos aquí autorización de la gerencia Ya ven, en Soriana sí no está tan de buena manera Increíble que haya conseguido eso En HIV no Siempre nos corre Vengan a Soriana Aquí a comprar unas cosillas Me dijo que si les hacía la promoción Ya nos dejaban grabar Entonces tengo que cumplir Yo soy un hombre de palabra Ahora que lo dejaron grabar se las va a mandar todas Un momento, güey, o sea Este video probablemente lo vayan a ver millones de personas Y esto no pasa en HIV, esto solo pasa en Soriana Yo dije, no hombre, ya nos chingaron Ya no nos van a dar permiso Entonces ya fui con el gerente ahí Todo decidido Lo importante es que tienes que estar decidido En cada decisión que hagas todos los días Tienes que estar decidido Pobre Nirvana Sí Es como conocer al Papa Ya está, sobres Al Papa No hay dinero para dos Hombre, ya quedó mi leak Mi amigo portugués quiere decirle algo Muchas gracias, papito Ahí nos vemos Obviamente traigo un short Obviamente no voy a estar en pelotas Diablos, los chicharrones de la abuela No lo conozco Se caga de risa, mira No alcanzo a ir al baño Es que no alcanzo a llegar al baño No, te estoy diciendo bien No alcanzo a llegar al baño Los chicharrones de la abuela me dieron diarrea explosiva ¿Qué? ¿Qué lo grabó de ahí? Ah, el otro Se dio cuenta La traigo atorada, la traigo atorada Es que me dieron ganas de ir al baño Me dieron ganas de ir al baño No, no es una graciosada Me dieron ganas de ir al baño, no es una graciosada Deja de grabar Ya, ya El otro lo sigue grabando, amigo No le importa nada No, no, porque a la policía Yo no tengo casa Yo quiero ir al baño nada más ¿Qué? ¿Por qué a la policía? No le hablen a la policía Es que no habla nuestro idioma Siga por otro lado Habla portugués Pero ya, ya paró el estrellamiento Ya terminé Si quieren, ¿me pueden dar un poco de privacidad? Bueno Eh, privacidad, por favor Le voy a demarcar a la policía Y le voy a decir que no me están dando privacidad Sí, bueno Eh Estoy aquí en el home depot Y no me están dando privacidad para limpiarme ¿Me pueden traer papel? Papel Para limpiarme Papel No puedo creer que no se vaya, man Oigan, no Un poco de privacidad Se pueden ir un rato Y ya me voy Bueno, ya No hace falta No hace falta hablarle a la milita Ya me voy Ya me dio mucho miedo Ya, ya, ya Es popó Pero es naturaleza humana cagar No, no Al que sea Yo se la paso Eh, eh ¿Por qué lo toques? Mil doscientos Eh, eh Ya cálmate Eh Te estás alterando mucho Ya vamos Igual no banco que graben tanto a alguien así Cortesín el consentimiento Que lo graben tanto tiempo En este momento estamos grabando por seguro Pásamela Pásamela pa tuya Pásamela pa tuya Estamos grabando por seguridad Porque su compañero se puso muy agresivo No soy persona Acaba de asumir mi género Soy homosexual Ya, ya, ya No, no puedes ser tan tarado amigo No, no me dejaron cagar a gusto Yo venía Puede creerlo Yo venía normal No me dejaron Oye, estamos grabando por nuestra seguridad ¿Por qué no sigues? Tú veas Tú veas Pero por qué no se está siguiendo Es que no estoy viendo tus facultades mentales Pero eso Eres un peligro para violencia Solo por tener capacidades diferentes Es un peligro Ah, sí tenías capacidades diferentes Pero por qué no estoy viendo No te preocupes Tengo tus placas desde que entras Y ahorita que salgas Llaman a los cops Igual se la rejuega Para mí lo pueden remeter preso Por hacer estas cosas Pero en cuanto sale En un día Adiós Yo le pico, yo le pico Eh, no nos vuelvas a golpear Le voy a hablar a la policía Que paja igual estar trabajando ahí Que llegue este tipo Literal, eh O sea, es un garrón